A veces somos muy perezosos y no queremos hacer las tareas del hogar y más aún limpiar. En tales situaciones, los trucos de vida ayudarán. Mira y recuerda, definitivamente serán útiles. No puedes encontrarme. Ya estoy cerca. Estás en problemas. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Qué está pasando aquí? ¡Peddy! ¿Por qué te envuelves en papel higiénico? ¿Quién lo limpiará todo ahora? Yo creo que ya no tiene sentido del humor. De todos modos, todavía tenemos que quitar este papel. Solo tíralo por el inodoro y listo. ¡Eso es todo! ¡Oh, vaya! Parece que algo salió mal. ¡Es agua! Parece que se atascó un poco. ¡Emma nos matará! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué no cunde el pánico? Tengo una idea. Aquí hay lámina adhesiva. Necesitamos cerrar correctamente este agujero. ¡Excelente! Ahora, lavamos de nuevo. ¡Sí! La lámina evitó que el papel se saliera. ¡Wow! ¡La lámina también se puede usar para juegos! ¡Pareces un verdadero zombie! ¿Otra vez con sus tonterías? ¡Ah! ¡Parecen niños pequeños! ¡Mira qué video tan genial! ¡Muy entretenido! ¡Sí! ¡Súper! Por cierto, las patatas fritas están riquísimas. Estoy de acuerdo. ¡Déjame un poco! ¡Oh, mi mamá está llamando! ¡Hola, mamá! ¿Vienes pronto? Bueno... ¡Mamá está viniendo! ¡Necesitamos limpiar todo urgentemente! ¡Pero es imposible! ¡El desastre está terrible! ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Debe haber alguna salida! Solo hay una solución. Poner todo en su lugar. ¡Ahí hay más basura! ¡Recoge todo! ¡Parece que lo estamos haciendo bien! Bueno, eso es todo. ¡Qué cansada estoy! ¡Oh, no! ¡Las patatas fritas! ¡Nos olvidamos de ellas! ¡Cálmate! ¡Sé qué hacer! Solo tomemos una cinta adhesiva de doble cara y tijeras. Creo que es una buena idea. Envolvemos unos calcetines con cinta adhesiva. Y los cortamos. Retiramos la capa superior para que solo quede la superficie pegajosa. ¡Súper! El recolector de migas está listo. Yo hice lo mismo. ¡Segura que irá más rápido! ¡Ah! Echemos un vistazo a nuestro truco. Me gusta hacer limpieza. ¡Es muy divertido! Parece que solo estamos saltando sobre la cama. Pero en realidad estamos trabajando. Chicas, estoy muy sorprendida. Todo está tan limpio. Siempre supe que eran chicas inteligentes. ¡Oh! ¿Y qué pasa con estos calcetines? Nada. Solo están viejos. Hay que tirarlos. Alguien tiene que perder peso urgentemente. Espero que la lámina me ayude. ¡Guau! ¡Guau! ¡Pizza! ¿Cómo puedo resistirme a ella? ¡Huele increíble! Veré algo interesante y tomaré un pequeño refrigerio. Una pieza definitivamente no malogrará mi figura. ¡Oh, no! ¡Cayó Sals en la pantalla de mi teléfono! ¡Hm! Creo que sé cómo prevenir esto. Para el próximo truco de vida, toma un envolturio de plástico, corta un trozo pequeño y envuelve tu teléfono. Lo principal es tirarlo mejor para que la lámina no se doble y no se salga. Un secador de pelo te ayudará a arreglarlo al 100%. Encendemos el aire caliente y lo dirigimos a la pantalla. Ahora nada moverá esta lámina. Y bueno, ahora puedo ver el video y disfrutar de la pizza. ¡Oh, creo que me he vuelto a ensuciar! Aunque, ¿qué importa ahora? Mi teléfono está bajo protección. Se acabó la pizza. Ahora puedo quitar el plástico. Y la pantalla está perfectamente limpia. Soy una genia después de todo. Esta lámina es un producto universal. Espero que también pueda manejar mi pérdida de peso. ¡Mmm! Quiero algo refrescante. La Coca-Cola fresca estará genial. Ahora necesito un vaso. Ya estoy deseando probar esto. Amo la Coca-Cola. Bebida divina. Estoy lista para disfrutarte. Tan sabroso. ¡Oh, Coca-Cola! Parece que alguien la dejó aquí. Quizás beba un poco. Pero, ¿dónde están los vasos? ¡Oh, vaya! Están en el fregadero. Toda una montaña de platos sucios. Muy desagradable. Tendré que lavar. Es hora de Coca-Cola. Ven aquí, alegría mía. ¿Dónde están los vasos? No entiendo nada. ¿Alguien robó nuestros platos? Andy, ¿sabes dónde están los vasos? Aquí mismo, arriba. Los lavé y los puse aquí. Pero no puedo alcanzarlos. Hubieras lavado los platos después de ti. Y esto no habría sucedido. Bueno, debo irme. ¡Qué horror! Necesito un vaso. ¡Oh, no puedo conseguirlo! Bueno, parece que ya no beberé Coca-Cola. Aunque... ¿Qué pasa si tomamos una bolsa de plástico? Y vertemos el refresco directamente en ella. Parece que funciona. Ahora pondré un sorbete. Y lo aseguraré con un elástico para el cabello. Así, con fuerza, para que no se caiga. El vaso desechable está listo. Definitivamente no tendré que lavar este. Enjuagaré inmediatamente el vaso para no dejarlo para más tarde. Y lo pongo en su lugar. Susie, ¿qué tienes ahí? Un vaso desechable. Soy una genia, ¿verdad? Por cierto, puedes simplemente tirarlo y no lavarlo. No es mala idea. ¿Qué truco te gustó más? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video. Estaremos encantados. Disfruta de los bloopers y nosotros volveremos pronto. Chao, chao.